Se vienen expertas de belleza de Farmacia y Perfumería Peatonal Junín, seguramente con alguna promoción o algún lanzamiento para compartir. Hola, ¿qué tal Roxana? Este mes de septiembre comienza el mes de la alegría, el mes de los festejos. Junto a Farmacia y Perfumería Peatonal, esperamos a todos los clientes que aprovechen y no se olviden de los espectaculares descuentos de la Roche-Posay y Vichy. Los cuidados de piel son muy importantes, así que invitamos a todos que se acerquen a ver los protectores solares y a elegir su rutina diaria. Anticipando este mes de festejos, recibimos estuches de Agatha Ruiz de la Prada con un obsequio de regalo. Invitamos a todos los clientes que quieran elegir su fragancia. Las fragancias se convierten en un recuerdo, así que se vuelve muy importante para cada persona. También tenemos Benetton, para los que les gusta vivir el mundo de colores. Benetton Blue, Benetton Pink y Benetton Purple. Invitamos a todos los clientes que se acerquen a aprovechar estas promociones y a elegir su regalo para el mes de septiembre.